Como es una costumbre para nosotros, hemos estado planificando esta gran Navidad Catracha para que nos unamos como una gran familia hondureña que somos. Es tiempo de dejar a un lado nuestras diferencias y centrarnos en las cosas que nos unen, en esas costumbres que tenemos como nación, en esas cosas que nos identifican. Cuando escuchaba la canción Caminando por Tegucigalpa en la noche de la Navidad, recordando las cosas bonitas, y esas son las cosas en las que tenemos que pensar y reflexionar. Es precisamente en esta época cuando recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino al mundo para darnos salvación y para darnos vida. Estamos como nación bajo su manto de protección y cada día le pedimos que sea Él precisamente quien nos sostenga de su mano, que cobije a esta gran nación honduras y que la haga florecer cada día en el amor y en la bondad, en el corazón de cada uno de los hondureños. Desde el año 2014, cuando iniciamos este tiempo de servir a la nación junto a Juan Orlando y todo un equipo, hemos venido impulsando este proyecto de Navidad Catracha, convencidos de que es una fecha propicia para que nos reconciliemos, para que nos demos un abrazo sincero y para que nos comprometamos a avanzar juntos en la construcción de una mejor nación, porque juntos somos invencibles. Dice la palabra de Dios que una nación dividida no prevalecerá, pero si nos unimos y si nos reencontramos, creo que el resultado va a ser extraordinario. Esta, como ya lo decía, es la sexta edición de la Navidad Catracha y queremos que sea mucho mejor que todas las anteriores. Estamos, como quien dice, tirando la casa por la ventana, porque queremos que haya mucha diversión, queremos que haya muchas sorpresas, mucha alegría, mucha música, talento y por supuesto la deliciosa gastronomía hondureña que no puede faltar. ¿Quién no piensa en Navidad y piensa en unos tamalitos, en unas torrejas, piensa en un rompopo o piensa en un cerdito ornado? Tantas cosas deliciosas que nos trae a la memoria la Navidad. Pues queremos que esta Navidad Catracha sea un espacio seguro para la convivencia, fomentando desde aquí, desde estas comunidades, una cultura de paz, unión familiar, sana recreación, valores culturales, así como costumbres y tradiciones locales de la época navideña. Las actividades llegarán a diferentes comunidades en los 18 departamentos de todo nuestro país y en los 298 municipios. El día de ayer nos reunimos con los alcaldes de todo Honduras y juntos también se comprometieron a que en cada municipio de nuestro país, grande o pequeño, íbamos a tener estos espacios de sana convivencia. Hacer actividades en los parques, en las plazas públicas, donde las familias puedan compartir con paz y con seguridad. En esta jornada volveremos a tener la participación de voluntarios, estudiantes, artistas, comunicadores, líderes comunitarios a nivel nacional. Queremos agradecer a todo el apoyo que nos están dando los gobiernos locales, como ya lo dije, la empresa privada, la iglesia, las organizaciones no gubernamentales para hacer realidad esta hermosa Navidad Catracha. El programa de actividades es extenso y tendremos muchísimas actividades como vías navideñas, desfile de carrozas y bandas en su quinta edición, que los invito el próximo primero de diciembre, espectacular, en el Boulevard Suyapa, para que todo el pueblo hondureño, para que todos los capitalinos nos acompañen. El tour de Santa y sus amigos, Festival del Frío, que es una innovación, aunque hoy no está tan heladito, pero hay ciudades y comunidades de nuestro país que realmente es muy helado y queremos aprovechar ese clima también para traer diferentes actividades, cines navideños, ferias navideñas, nacatamaleadas navideñas, festivales por la paz, plazas navideñas. Las vías navideñas se realizarán en varias ciudades a nivel nacional, incluyendo la ceiba, el año pasado estuvimos en la ceiba, San Pedro Sula, Gracias Lempira, Choluteca, Olancho, el Distrito Central. Y aquí en Tegucigalpa estará ubicada, como ya lo ha sido tradición, en la Villa Olímpica, para que todas las familias, que sabemos que vienen no solo de la capital, sino que de diferentes lugares, puedan disfrutar de todos los atractivos que tendremos. Se presentará nuevamente uno de los más grandes nacimientos del país. Se desarrollarán actividades de recreación, especialmente para que niños, jóvenes, inviertan sanamente el tiempo como ser cines comunitarios, como ser karaoke y encuentros deportivos, entre otros. A nivel nacional se realizarán tamaleadas, que son cenas solidarias, para compartir con nuestros compatriotas, especialmente con aquellos más humildes. Aquellas familias con las que queremos compartir platos típicos en barrios y colonias, aldeas, caceríos a nivel nacional, al mismo tiempo que compartiendo de manera solidaria, impulsando la economía local a través de las microempresas de alimentos. Amigos y amigas, preparémonos desde ya para vivir una gran Navidad catracha. Y recordemos algo, Honduras somos todos. Cada uno de los que estamos aquí representamos a nuestra nación. Cada uno de nosotros tiene algo que dar, que hacer y que pensar por Honduras. Así que yo les invito que como compromiso, esta Navidad, hagamos el bien, pensemos en hacer el bien y digamos lo mejor de nuestra nación. Porque es así como vamos a construir la nación con la que todos soñamos y la que todos nos merecemos. No está en manos de una sola persona, está en manos de usted, de usted y de usted. Cada uno de nosotros somos los que construimos esta gran nación. Y no permitamos que nadie nos desanime. Al contrario, es el tiempo de demostrar de qué madera estamos hechos los hondureños. Los buenos hondureños que queremos ver esta Honduras florecer, esta Honduras levantarse y resplandecer. Y que no queremos vivir en incertidumbre o viendo cosas que no son las mejores. Queremos paz, pero la paz la construimos cada uno de nosotros. Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y con nuestras palabras. Así que, que Dios nos bendiga a todos, que Dios bendiga a Honduras y a celebrar este hermoso tiempo de Navidad. Que nos prepare para que en el 2020 sigamos apostándole a construir una mejor nación, a dar lo mejor por Honduras, a hacer lo mejor por Honduras y a pensar lo mejor de Honduras. Bendiciones a todos y muchas gracias. 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 Rosada? No tengo rosada, se va anaranjada. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Bienvenidos también a los representantes que acompañan y que forman parte de... ...y a los ángeles tocan que te vas a traer. ¡Muchas felicidades! Y a continuación... ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Gracias. Gracias. Gracias.